15 años ¿Quién güey? Macini ¿Cómo le van a poner el roto lo que di? Bienvenido a sus 15 años ¿15 años está cumpliendo? No, ya como 50 que ya está cumpliendo Como 23 va Como 23, 22 o algo así La más joven soy yo Vejigas rosadas A ver cómo se siente Te va a sentir bien niña De verdad Sí, he comprado las vejigas Bueno rosaditas Acá seguimos Preparándole la fiesta A Don Macini Ya que hoy se encuentra De cumpleaños Si usted quiere felicitarlo Pues ahí coméntenos A través del canal Ahí abajito Para que le diga lo que quiera Así es Felicítelo Dije que hoy iba a llorar ¿Por qué? Como nadie le iba a hacer nada Y él iba a celebrar Ayer me dijo Mañana voy a llorar el día de mi cumpleaños ¿Por qué? No sé pero yo Hoy me voy a sentir mal Porque nadie me va a hacer nada Más no sabe lo que le estamos preparando Bueno esta es la petición Verdad A nuestros amigos Ahí A nuestras amigas Que bueno Les dijeron Verdad Y preparen esta sorpresa Y también A petición de 60 mil suscriptores Ahí estamos celebrando también Y esperamos que subamos más Para celebrar Que nos sigan apoyando Que no solo los que nos sigan viendo Hay que darle para adelante Hay que darle para adelante dijo Y no para atrás Porque para atrás ¿Qué pasa? ¿Bajamos? No Si miramos para atrás Si miramos para abajo Se va a ver muy alta la montaña Y hay que ir escalando la más Vamos a ver muy bajo Pues si O sea Para abajo Pues volteas a ver muy Cabal por eso Va abajo Siempre Siempre estén pendientes De nuestros videos Siempre comenten Suscriban Ahí No Pero la ¿Cómo se llama? La chimotrufia ¿Eh? ¿Va? ¿No? ¿Cuándo haciendo oficio? Este ¿Cuándo? No ¿Cuándo? 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 Enamorada de un Ramón Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Barra, ¿Puedes? ¡Más! La comida bien fuerte La Jessica Bien va La Nereida tomando agua Como siempre Hidratándose Nereida Así es Agua cristales El calor está fuerte Y hay que tomar agua Para no decir así Deshidratante Cabal Y para no agarrar infecciones En los riñones Les recomiendo Que se tomemos unos 20 vasos Al día Diario de agua Yo pues no me tomo la mitad Ay, Dios Si no tomo agua Pero sí Este es bueno tomar agua ¿Qué es eso? Ah Tátanos para los niños Este es el regalo sorpresa Que le tenemos Regalo sorpresa Aite Solo usted va a ser el protagonista ¿Quiere saber De qué vamos a hacer Con estos plátanos? Espérale Más adelante Sí Es un regalo sorpresa Paz más cine Ya le hicieron volado Un pastel Lo faltan las velitas Ya, más adelante Vamos a tener todo esto Ahorita Estamos apenas en el comienzo Del preparativo Ahí anda Jessica Con todos los poderes Ahí anda Pate también Acá como siempre La cocina ¿Verdad? Pate hoy sí Ya casi se cuesta la ropa Ya solo puesto aluminio Para que ya Que termine de cocinar Va a quedar rico Fijate Y ya casi Ya casi se llega A lo que es Vamos a bajar La temperatura Bájenla Ahí creo yo Está bueno No Ahí Muy poquito No, porque es que ya está cocido O sea Solo falta ¿Entre cuánto? Un poquito Sí, ok Entre uno Cinco O ocho minutos Cinco Entre ocho minutos Sí, ya va a estar Ya está casi todo listo Mira, solo falta el recaudo Para echarte al pollo Porque el pollo ya está frito Ahorita solo está el helado Para echarte ¿Ya? Sí ¿La verdura está cociendo? Ah, pues ya le echaron La verdura Así que ya casi Ya se está llegando La hora del almuerzo Va Ya ve Ay, me voy a quitar Más llaves No, qué niña No, déjeme Hoy va a salir chapura Chapudita 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 Ahí está Cachete de algodón Mejor porque así Ya tiene color Sí, va Porque si está ahí pálida Voy a dejar color Sí Ya va a estar el almuerzo Está medio amplio Como lo bueno Verás siempre A pura leña Eso te iba a decir A puro natural A puro natural Sin necesidad De que grandes estufas Que solo Le da la llave y prende la llama O son eléctricas O de cristal No sé Porque hay diferentes estufas De electricidad Sí Y la jacifas Solo enchufa El chute El chute ya Ya pues Sí, ya Y ponen el cartén Y nosotros no Nosotros tenemos que Buscar leña Buscar leña O si están grandes Los trozos Que partir la leña Y rajarla Hay que venir A poner fuego Fuego O sea Y más que el humo Nos cuesta Pero Pero bueno Sí se cocina rico Porque así Tiene un sabor Más diferente Un toque natural Un sabor del campo Un sabor del campo Un sabor del campo Señorita Jessica Anda con todo Y para arriba y para abajo Jessica Bueno Aquí andamos En todo Poniendo todos Como siempre Unidos La unión Hacia la fuerza Y aquí andamos Poniendo siempre Un poquito Bueno Más que todos Nosotros aquí andamos Grabando En grabaciones Porque imaginate Si todos nos ponemos A hacer ya Una cosa La otra Ligerito Terminamos Pero uno solito Papito Uno solito Le cuesta Voy a decir Que cuesta Cuesta bastante Esta es una Y más que el trabajo De nosotros Nunca se termina No va Siempre 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 Tenemos que andar Y para arriba Y para abajo Viendo Que es lo que Tenemos que hacer Exacto Poner en su lugar Y esto es un plata Es la sorpresa Es la sorpresa De Macini Ah la sorpresa De Macini Mirá Es la sorpresa De Macini Buen plata Como a él Le encanta Comer mucho plata Río Eso Parece un Dejo Monito De aquellos Que cuando llegan De vos Pati 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 Como que él Tuviera Huerta Platanera Pero siempre Hay Si Siempre Hay Porque siempre Mantenemos Para nuestro gasto Cuando Mi papá Janto Tiene Platanera El abuelo Tiene Pero Ya Se le está Terminando La cosecha Pero Mira Lo que yo digo Es que lo va a hacer Más feliz Si no es Lo que le hemos Preparado Si no Con plátano Bueno Una fritada Cae bien Ahí Una fritadita Como a él Le encanta El plátano Saludos A todos Nuestros amigos Ahí Que los están Viendo Ahí siempre Están conectados Con nosotros Ahí siempre Pues Bueno Ahí Algunos amigos De que cuando salen Dicen Me cuentan Ahí Cuando salen Ahí Se pone Un espacio Para ver Siempre Acompañado De Patti S También Y todos Los integrantes Acompañado De Mi Lo que Acompañado De Nelda De Jessica De Laura De Massini De Vivian Daniela De Todos Los Bichos Aquí Vamos A la Siempre Y cuando Dios Nos Permita La Vida Si Vida Hola Hola Estamos Sudando Que ese calor Está fuerte Hola Esto Está bien Helada Pues Si Aquí Estamos Ya Vamos Vamos A El Recaldo Para Que Y Para El Espalio Ya Están Regándole Lo Que Son Ya Verdad Este Que Es Lo Que Están Agregando Ahí El Tomate Molido Ah Es Tomate Cebolla Chile Marajo Pan Francés De La Basta De 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 Y De De Bueno Aquí Estamos En En De La Cocina Entonces Chicos Amigos Suscriptores Gracias a A las Personas Que Nos Sintonizan Día Con Día A Través De Nuestro Canal De Youtube Mil Gracias A Todas The Personas Que Se Sigan Sumando A La Gran Familia El Salvador SB Ya somos 60 mil suscriptores y la verdad pues nos sentimos muy alegre muy feliz por ese enorme aprecio que nos tienen ustedes por ese enorme apoyo y bueno la invitación siempre verdad que se sigan suscribiendo para seguir sumándote más a la familia de salvadores de Bifora y así pues seguir ser más grande en nuestro canal ahí así que gracias y muy gracias nosotros vamos a continuar acá desde TIC de la cocina esto es el festejo de el cumpleaños de Don Massini y por supuesto 60 mil suscriptores wow la verdad los sentimos gracias por hacer posible todo esto porque si no son por ellos y por Dios nosotros no llegaremos hasta aquí yo sé que no yo sé que no van a llegar hasta acá hasta los 60 mil sino que poquito a poquito se van a ir sumando a nuestra familia de SD así que por favor apóyenos la suscripción es completamente gratis completamente gratis así que tienen que tocar la campanita para que le caigan las notificaciones de cada video que nosotros subimos hacemos materiales los de hoy los de mañana ahí está estén pendientes sobre los videos sobre nosotros mil gracias porque es nosotros porque nosotros creemos en ustedes así que apóyenos bendiciones para cada uno de ustedes en su trabajo en su familia para ustedes Dios me los cuide me los bendiga besitos mis amores me los bendiga me los bendiga le están poniendo las bendiga miramos vamos a ver vamos a ver ahí está Pati entonces motivándolo ahí está el mundo entonces con todo ahí está la chica también bonito lo que son los adornos ya ahí está las bendigas ahí está el regalo sorpresa que se va a llevar Don Basil y ahí está también él ni se lo imagina ni se lo imagina ajá cabal ahí está no se lo imagina se va a llevar y también con todo ahí anda y no era mentira de la sorpresa de las vejigas pues rosada pero lástima que no hayamos rosada ah no hayamos rosada solo de este color así va solo rosada con rojo y blanco ahí está esto es por la sorpresa que tenemos para Don Massini a ver si se acuerdan bueno vamos a cortar entonces vamos a seguir acá con nuestras grabaciones esto es esto se va a llevar a cabo pues gracias ahí a nuestros amigos suscriptores que nos siguen apoyando que hacen posible todo esto mil gracias por el apoyo a cada integrante y por supuesto siempre gracias ahí por estar en sintonía nuestra saludos nos vemos en sintonía Gracias.